¡Esta cocina! Pasan cosas picantes y estamos listos. Patricia Grimal está con nosotros. ¡Bienvenida, Pati! Buenos días, feliz lunes. Oye, feliz lunes para todos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, Pati, hoy vamos a tener una serie de ingredientes que nos van a ayudar a hacer la comida saludable un poquito más agradable, ¿verdad? Porque tú sabes, ahí esas tendencias de que estos ingredientes no me gustan. Entonces vamos a contar para hacer unas galletitas para que se puedan comer tanto en el desayuno como en la cena. Así mismo. Bueno, y principalmente lo que buscábamos con estas recetas era incorporar y seguimos calando en lo que sería el tema del beneficio de la chía, la linaza. Pero ahora vamos a especificarlo más que nada también cómo los niños podrían incorporar ese beneficio con alimentos bastante apetecibles para ellos y a la vez saludables dentro de lo que tal. Patricia, vamos a empezar por algo fundamental. Yo creo que ha cobrado mucha fuerza esto de la linaza y la chía. La vemos en todos lados mezclada con muchas cosas. ¿Qué es la chía? ¿Qué es la linaza? Bueno, básicamente son semillas que obviamente ahora son conocidas como superfood por los grandes beneficios que se han encontrado en diferentes tratamientos o manejos. Inclusive, y quiero recalcar y darle un poquito de énfasis en lo que sería la linaza, al contener tanto la linaza como la chía, buena fuente de omega 3, nos ayuda para controlar lo que sería el colesterol malo, uno. Dos, también contienen un nutriente que es un químico que son como pitoesteroles. ¿Qué es eso? Mimetizan, ellos mimetizan lo que sería el efecto del estrógeno. Entonces, a aquellas mujeres en menopausia, que obviamente se les disminuyen sus niveles de estrógeno, esto puede hacer el efecto como si fueran estrógenos y disminuyen mucho de los síntomas que presentan esas mujeres menopáusicas, como aquellos sofocos. Claro, los calores. Sí, los estudios, y hay estudios muy buenos hechos en la Mayo Clinic, que demuestran que te disminuye hasta en un 57% el síntoma como tal. Así que, en aquellas mujeres que no quieren utilizar terapia de reemplazo estrogénica, pueden utilizar entonces estos alimentos, ya sean dos cucharaditas al día, entonces, para... Va a ser muy beneficioso. Beneficiarse, exactamente. Es un pan de linaza muy rico. ¿Funciona igual? Sí, claro, también. De la forma en la que tú puedas componer, incluir estos nutrientes en la dieta, obviamente vas a ver los beneficios, pero vamos a seguir armando la dieta y con ella, la receta, y entonces con ello vamos a hablarle de más beneficios que podemos encontrar. La verdad es que sí. Bueno, Amael, vamos a la obra, como decimos aquí. ¿Qué vamos a hacer entonces el día de hoy para que la gente sepa que esto lo podemos combinar con todo, Amael? Sí, la verdad es que es muy práctico porque tiene sabores de almendra, vamos a usar un plátano, vamos a reemplazar lo cotidiano de una galleta, que es la harina, ¿verdad? Sí. Vamos a utilizar tanto chía como linaza molido o en polvo. La compramos bien entera, hay unos que la venden ya en polvo. Que y venden sin molido. Si no, no se estresa en licuadora, procesador y así queda. Igual en la fibra. Eso fue lo que yo hice, exactamente. Entonces vamos a tener chocolate oscuro por sus propiedades, ¿no? Que no tienen tanta leche ni azúcar, 70% de cacao, que son unas grasas antioxidantes muy buenas, ¿verdad? Grasas buenas también. Y para ayudar a que los niños no nos rechacen todo esto, vamos a hacer aquí un poquito de pecaminosos con nuestra pasta de macadamia, que todos conocemos como Nutella, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, plátano maduro que va a ser como la base. Vamos a mezclar todo en un bol a continuación para ir podiendo hacer nuestra masita, ¿verdad? Para ir haciendo la masita. Mira, que me llama mucho la atención. Es beneficioso cuando veo, por ejemplo, yo tengo una avena que tiene chía, cuando viene mezclada, ¿es buena o sigue siendo todavía beneficiosa? No, inclusive claro, porque ya se ha creado el boom con este tipo de alimentos que la producción de ellos ha aumentado, inclusive ha aumentado el número de productos que ya vienen con chía o linazo incluida. Inclusive, aquí en Panamá no lo he visto tanto, pero en otros países ves huevos con alto contenido de omega 3. Y eso lo que hacen es que a las gallinas se le dan semillas de linaza para que en el huevo aumente el contenido de omega 3. Entonces, claro, se ve también el beneficio incorporado en este tipo de alimentos. También se sabe que en los niños, inclusive, mejora lo que es la memoria y porque juega un papel muy importante en el desarrollo de células nuevas y entonces a nivel cerebral también los ayuda al mejor desarrollo cognitivo. Entonces, nosotros encontramos muchos beneficios que no solamente deben ser incorporados en el ácido graso, en el omega 3 a partir de las semillas, sino que también puedes incorporarlo a través del pescado y de otros componentes. Ahí también los vamos a encontrar. Exactamente, pero nos vamos a enfocar mucho en lo que serían las semillas porque también queremos adicionar algo que es muy importante, es la fibra. Y entonces, obviamente, en este tipo de ingredientes podemos ver no solamente un alto contenido de fibra, sino que también en las preparaciones como las que nos organizó Amael, como en frutas y vegetales, que también vamos a ver los beneficios. Además que son muy sabrosas. Perfecto, que es muy delicioso. Oye, ¿sabes también yo que tengo? Tengo algo delicioso para iniciar el día. Yo tengo que iniciar el día con energía y usted en casa también, sí, ponle energía a tu día con multicereales vitalísimo. Ahora con nueva presentación ideales para mantener una dieta balanceada, ya que son fuente de fibra, hierro, vitaminas, son bajos en grasa, no contienen colesterol, señores. Así que es un producto 100% de calidad europea, lo distribuyen nuestros amigos de H. Sanetatos, así que hay que arrancar el día con energía, con vitalísimo y con la receta que nos hace Amael el día de hoy. La vamos a dejar hasta aquí, vamos a dejar chicos la receta hasta aquí un momentito porque tenemos un tema súper interesante para arrancar el día y para eso está Josie Jiménez con Erika también. Buenos días chicos. Mi querida Giovanna Michelle, estamos listos para continuar la receta del día de hoy y por supuesto está Amael listo con nuestra querida nutricionista para contarnos. Ya hablamos de las propiedades, cuéntenos ahora cómo vamos a hacer el proceso de hacer las deliciosas galletas. Bueno, aquí Pati me va a ayudar a mezclar los ingredientes secos. Ya me dieron función, ya me dieron función. Mientras, yo acá voy a mezclar lo que es el plátano majado con la nutella, ¿verdad? Ok, entonces vas allá a echar los secos, como quien dice. Sí, como que dicen los ingredientes secos. Los ingredientes secos y un poco se me trabola. Exacto, el azúcar. Sí, el azúcar. ¿Cómo coge humedad el azúcar aquí? Exactamente. Oigan, mira, les voy a dar un dato bien bueno para las personas que compran linaza o chía para preservarlo o mantenerlo. Tienes dos opciones. ¿O la puedes? ¿Métela en el refrigerador? Exactamente, métela en la refrigeradora. Ahora, si pueden conseguirla en la semilla entera y ustedes molerla es muchísimo mejor porque mantienes un poco más las propiedades o los nutrientes y si no, agarra las compras y las metes en Ziploc y de una vez las vas metiendo en el congelador para preservarse un poco. Excelente. ¿Estos polvitos blancos que son polvo hornear? Y azúcar en polvo. Y azúcar en polvo, ok. Vamos a mezclar bien eso ahí, mientras ahí nos ayuda acá, vamos a mezclar la Nutella. ¿Te gusta la Nutella? Sí, me gusta la Nutella. Plátano maduro. Plátano maduro, ok. Entonces vamos a mezclar esto. Plátano maduro, no guineo. No, plátano maduro, correcto. Plátano maduro, ok. Para darle forma al final a nuestra galleta. Recuérdense algo, no siempre lo saludable tiene que ser necesariamente light. Exactamente. Entonces esta no es una receta light, pero sí es una receta saludable. Y les recuerdo que lo que estamos buscando es de a qué forma los niños pueden incorporar o consumir un poquito más de omega 3. Un poquitín de vainilla para, tú sabes, darle ese toque. Ah, qué guau. Un chorrín ahí y mezclamos bien antes de incorporar ambos bolos. Ok. O sea que hay que hacer las dos homogéneas antes de mezclarlo. Exactamente. Otro, otro datito, si quieres pronunciar este, creo que te va mejor con tus herramientas. Sí, sí. Otros beneficios importantes por lo menos de la linaza es también a nivel cardiovascular. Recuérdense que cuando nosotros tenemos el colesterol elevado, el malo, tendemos a generar una placa ateromatosa alrededor de las arterias. Entonces ya hay evidencia que demuestra que el consumo de por lo menos una o dos cucharadas al día te ayuda a evitar esa construcción de esa placa ateromatosa hasta en un 75%. Claro, creo que la gente tiene un poco mal, a veces malinterpretan el tema de la grasa y del colesterol. Las grasas buenas son las que nos ayudan pues a eliminar el colesterol. A eliminar, exactamente. Y las necesitamos. Y las necesitamos. Y especialmente porque la linaza tiene tres componentes importantísimos. Obviamente tiene muchos más beneficios, pero tres que quiero recalcar. El omega 3, el lignano que es el fitoesterol que habíamos estado mencionando y que casualmente actúa también como antioxidante. Y también tiene aquella fibra que necesitamos consumir entonces alrededor del día. Entonces tanto el componente como el lignano como la omega 3 tienen los beneficios más importantes en esta. O sea que hay que tener cuidado cuando hablamos de grasa y de que no consuman dietas altas en grasa. Claro, ahora que mencionas tener cuidado, ¿qué de cierto hay que tampoco podemos abusar del consumo de la linaza? Creo que mucha gente se lo tira a todo, a todo. La recomendación es no excedernos de todas maneras de dos cucharadas, es lo ideal. Y obviamente un adecuado consumo de fibra, porque al final esto es, de agua, perdón. Al final esto es fibra, entonces lo que puede generar obviamente es una obstrucción intestinal. Entonces es una o dos cucharadas como máximo y la puedes incluir inclusive en preparaciones ya sea en las carnes, cuando haces el cereal, cuando comes yogur. Yo hago omelette con, omelette con y le pongo linaza, le pongo shia, le pongo avena. Excelente. En los waffles, en los pancakes, o sea hay mil y un formas en las que tú puedes incorporarlo y no te diste ni cuenta que lo estás consumiendo. Exacto, y ese no te diste cuenta también funciona para los chicos, porque obviamente los pelados dicen, no quiero comer eso. Y ni se enteran que lo están comiendo y usted lo hace. Así que incluyanlo dentro de su dieta y arrodinario en la casa, vamos al súper y agarramos entonces un paquetito de linaza. Así es, buenísimo. Y es momento oportuno para recordarle a todos ustedes que Market House es el lugar ideal para hacer tu lista de regalos para tu boda, ya que cuenta con excelentes artículos para tu cocina y asesorías sobre cómo utilizarlos. Búscanos en Costa del Este y Multiplaza, ya lo sabes en Market House. Y obviamente tengo que repetirles que de verdad, primero voy a ir a Market House esta semana porque he decidido que voy a comprar un set nuevo de cuchillos, así que voy a estar por allá por Market House porque tiene un fin de semana bien gastronómico. La gente que me sigue en mis redes sociales ha podido ver que estaba así como cocinandito y dándole al cuchillo. Pero bueno, es una súper idea porque en verdad cuando uno se casa y hace una lista de bodas, que no estoy hablando mal de los lugares que venden adornos, pero a veces haces una mesa. Cosas infuncionales. Cosas infuncionales y en verdad divino. ¿Quién no necesita una licuadora en su casa? Claro, divina, unos sartenes maravillosos o una miserable divina o unos cuchillos. Yo sé, no vas a estar aquí de balde, mézclame esto por favor. Ok, yo sabía que tarde o tarde algo lo podrían hacer. Tenemos otra receta, Paty, que es en este caso con chía, ¿verdad? La vamos a hidratar unas cuatro horas antes o la noche anterior con alguna leche de almendra o de cócola, que nos guste más y en la mañana eso va a estar espesito, que va a parecer como un budín. Y es el que vamos a coronar con las deliciosas frutas que ya nos explicaron que son muy ricas en fuentes de antioxidantes, ¿verdad? Así que ya yo me adelanté porque no tenemos cuatro horas acá. Ya entendí por qué Amal me puso a hacer esta parte, porque esta parte está más dura. Exacto. Entonces vamos a traerlos, los tengo aquí en la nevera y vamos a presentarlos y le vamos a colocar las frutas bien bonitas para que sea atractiva. Recuerden que todo entra por el ojo, ¿verdad? Por el ojo también, es visual la cosa. Y sobre todo con los niños. Así mismo. Así que voy a buscar. No, eso se ve feo, eso se ve mal. Pero pudo a lo mejor. Y después de pelear con él una hora para que lo pruebe, dice que, ay, quiero más. El chía. Dije, mami, tiene más de la cosa esa fea rara que está bien. Sí, es que es horrible, pero no, acá no. Bueno, beneficio también para la diabetes, inclusive porque disminuye ese proceso inflamatorio en el que se encuentran estas personas con diabetes o inclusive con sobrepeso. Así que también tenemos que trabajar en ese aspecto. Y aquí llegó. Voy a seguir echando. Eso, ven que rico, ¿no? Guau. ¿Ves? Es súper diferente. Gel, gel, gel. Hidratada. Solamente con leche. No, no, este es leche de almendra. Leche de almendra o de coco. O de coco, la que te guste, ¿no? La que tú prefieras. Ahora compré una mezclada, es que almendra con coco. Belleza. Está cool. Bueno, imagínate, eso debe estar muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Eso debe estar muy bueno, la verdad. A ver, entonces, seguimos entonces. Aquí solamente la montamos y en el próximo lo que podemos hacer es la decoración, ¿verdad? Pero básicamente es, ¿ves? Una textura suave que podemos hacer para poder disfrutar de eso. No, este no tiene nada de azúcar, Joy. Nada. La fruta es lo que te va a dar el azúcar. Exacto, exacto. Ok, ah, ok. Recuerda que la leche de almendra también es un poquito dulcita, exacto. Pero si viene dulzada, porque hay una que viene dulzada y otra que no. Yo compro la que no está endulzada, porque muchas veces está endulzada con un producto que no me gusta. Entonces, yo agarro mi endulzante, que es mi hojita pretty. También es una alternativa, una alternativa también que podrías hacerlo inclusive para la stevia. Estevia, se puede decir stevia, es el genérico. Sí, porque no, ese es el natural. Sí, ese es el natural, esa es la hoja. Es la hoja. Entonces, también interesante para los niños, tratando de mantener obviamente el concepto de que tienen que llevar una alimentación saludable, baja en azúcar, podríamos agregarle alguito de miel de agave o miel de abeja, también para que vayan acostumbrando su paladar de repente a otro tipo de azúcares y no siempre recurrir a la azúcar procesada. La azúcar de coco, me han mencionado mucho eso. Pero, digo, sí se puede, recuérdate que definitivamente si mantienes una línea orgánica o inclusive el tipo de preparación que no tenga contenido de azúcar procesado como tal, puede ser beneficioso y puede ser utilizado. Nada más recuérdense que con el tema del coco, si sufres ya de colesterol elevado, no puedes utilizar coco. No es un alimento propio para una persona de colesterol elevado. Si sufre, colesterol a lo da. Pero aparte de eso, bueno, la receta prácticamente tenemos... ¿Va cogiendo cuerpo? Bueno, sí, yo me voy a quedar aquí tratando de hacer esto más homogéneo. Quiero decir, se está poniendo dura la cosa. Pero vámonos a ir a donde Erika, pero te quiero agradecer, Patricia, una vez más que nos hayas acompañado. Sí, excelente. Durante la mañana de hoy, siempre los lunes, pues no solamente cocinando, sino enseñándonos a hacer opciones más saludables para toda nuestra familia que está en casa viéndonos. Así que vámonos entonces con Erika, que Erika tiene información también para todos ustedes. Mira, estamos aquí en nuestro Instagram Live, arroba Erika Nota, con nuestro chef Amade, porque ya tenemos nuestra receta de chía lista. Como hoy la protagonista es la chía y la nilasa, pues tenemos este rico... Yo lo llamo budín, aunque no lo es, sino que es chía hidratada en leche de almendra. De una noche a la otra. Puedes hacerlo cuatro horas antes, lo haces en la mañana y lo disfrutas en la cena. Ok. Y hemos coronado con diferentes propuestas de frutas, todas con valores nutricionales y antioxidantes, ¿no? Y lo hemos decorado con las quitas de almendra. Esto tiene un sabor muy rico, quiero que lo pruebes. Ah, me toca a mí sacrificarme. Claro, tú eres la catadora. Exacto. Viste, no se te olvido. Ok, vamos a probar aquí. ¿Ves? Aquí tiene. Para que deguste esa delicia. Más gracias, ¿quieres? Mmm, me gustó. Sí. Entonces, también hicimos estas patios, galletitas de chía, que se hicieron al horno. Recuerden también, como esto no tiene harina, no tiene ningún ingrediente que amalgame todo, no se pasen mucho del tiempo en el horno, porque tienden a regarse. Ok. Nos pasó un poco. Es bueno que pasen para poder, se regaron un poco, de donde hay que quedar un poquito más concéntricas, pero esto no les quita lo sabrosos que son. Y huele delicioso, huele a una galleta común y corriente. Sí, y las puedes usar también para acomodarlas acá. Ah, súper. O las puedes usar como un snack en la tarde, en vez de ir por una dieta común, ¿verdad? A ellos también se lo podemos mandar en la lonchera, súper saludable. Además, en vez de mandarle estas galletas, con otro sabor, otro escondimento, tiene azúcar. A pesar de que tiene chocolate sin azúcar, vas a percibir que no está amarga, no está... ¿Tú sabes? Y tiene chía, tiene el omega que nos estaba explicando, Pati, hace unos minutos. Bien bueno. Es mejor mandarle algo así a tus hijos que galletas comerciales con azúcar. Sí, que yo me puedo llevar dos galletas para mandarle a Roberto Luca y a Rocco a la escuela mañana. Claro. También, si la quieres hacer un poquito menos azúcar, le puedes poner, en vez de Nutella, le puedes poner esta mantequilla de almendra. Qué buena. Sí, es bastante buena y los niños la amarán. Me sorprendió que es que no crece, sino que se vuelve como un tart. Sí, porque acuérdate que esta dieta no tiene la harina de trigo, no tiene todo este... Que crecen cuando van al horno, a pesar de que tiene un poquito de baking powder para darle ese crunch. Oye, deliciosa y es una opción saludable, una opción diferente. Me gusta que no está en palabozas tampoco. No, no, para nada y esa es la inyección. Es algo dulce y si estás iniciando una dieta, una cosa, algo... Porque el lunes de dieta. Oye, cuando te da la ansiedad, después, entre la tarde y la cena... A mí me da bastante ansiedad, así que yo me puedo llevar de las tres. Sí, mira, ahora son las diez y algo, ya es momento de una merienda. Con algo como una merienda y no te vas a sentir culpable de que vas a subir un montón de calorías. A mí no me siento culpable, yo no hago dieta. Oye, vamos a mandar saludos a la gente que nos está escribiendo, la gente en La Chorrera. También la señora Olga Iglesias. Hola, Olga, ¿cómo estás? Ella está Antonio, ella es fiel televidente de aquí. Y también a JF11009 que está en sintonía. Atrévense a usar chía y linaza. Yo estoy gluten free, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, no tiene harinas, no tiene trigo, no tiene nada. Oye, Amal, buenísimo y muchas gracias también. No, de nada, a ustedes. Por todos los días regalarnos recetas ricas y hoy lunes, recetas súper saludables. Hemos tenido muchas recetas saludables hoy. Vimos las tortitas también de Amira que estaban muy buenas. Así es. Que las he probado. Muchísimas, muchísimas gracias. Leida Ester, 30 saludos. Yeri Barría también. Adri desde Bugaba, fiel con ají. Besos a ti, besos a todos ustedes. Mándanos saludos a través de nuestro Instagram, arroba ericanota, arroba la ají de tu vida o alguna de nuestras cuentas en redes sociales. Oye, vamos a ir al corte. Vamos a ir al corte, pero cuando estemos de vuelta vamos a estar acompañados de nuestra querida dermatóloga que nos viene a hablar acerca de melasma. Vamos a ver qué se trata de eso luego del corte comercial. Ya volvemos. Chao. 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 Chao.